Hola, ¿cómo están amigos? Pues con otro consejo del FatSecret, me preguntan muchas veces ¿qué pasa cuando no hay un artículo que tú ya compraste y que quieres ponerlo en la aplicación y no lo encuentras? Bueno, hay una manera en donde tú puedes agregar ese artículo y te lo quiero enseñar aquí en la aplicación. Voy a abrir la aplicación de FatSecret, tú te vas a un buscador normal, por ejemplo aquí yo busco en vez de donde se dice alimentos, aquí yo le pongo, por ejemplo tengo esta miel, la canto, que está hecha con fruta del monje con erititrol entonces busco la canto miel, por decir algo, y busco entre las opciones no la encuentro, no sé dónde está aquí abajo me dice que puedo adicionar nuevos alimentos o hay otra manera en la que a veces también te aparecen aquí arriba hay una camarita, te picas en la camarita y te puedes ir de este lado donde dice código de barras y buscas con el código de barras a ver si la detecta, muchas veces la encuentra aquí te dice que no la encontró, que si puedes buscarlo con la marca, yo pongo aquí el nombre de la marca y no, no me aparece, entonces me da otra vez la opción de adicionar nuevos alimentos, me voy directo a adicionar y por ejemplo pues yo aquí busco, no sé, si es marca popular, le puedo poner así la canto producto sería así, miel maple, miel sabor maple de monk fruit le voy a poner y información nutricional, aquí es donde va a venir por ejemplo una porción yo busco aquí y aquí me dice en tamaño de la porción 30 mililitros entonces yo busco aquí una porción una porción, tamaño 30 mililitros energía, aquí me dice que contiene 24 calorías y luego me dice proteína busco aquí cuánto dice proteína, cero carbohidratos me viene 8 gramos de carbohidratos de los cuales fibra son 5 gramos ok, ya azúcares viene en cero grasas viene en cero también entonces esto no hay que llenarlo tanto colesterol, sobre todo lo demás pues ya no, nada más aquí ejecutado ya te voy a decir una porción 30 mililitros que es lo que viene aquí le pongo salvar foto, tú puedes poner una foto si quieres del empaque o de lo que sea y categoría pues por ejemplo aquí viene, te das opciones ya en base a lo que le pusiste, le pongo aquí miel y le doy aceptar y salvar y ya me va a aparecer ahora si entre mis opciones miel sabor maple, monk fruit una porción o dos la que tú le pongas te lo voy a ir calculando ya ahí y así vas a poder agregar este tipo de alimentos a lo mejor que no hay de alguna marca que tú estás usando y quieres ser más exacto más exacta con lo que estás contando así los puedes ir agregando para que lleves un mejor control de tus alimentos, de tus macros y puedas lograr mejor tu meta así que bueno si te gustó el video compártelo dale like suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para avisarte cuando haya más consejos como este para juntos lograr ese objetivo te mando muchos saludos y nos vemos en el próximo video